Una divertida aventura a través del saber. Así es FECITELS, la Feria de la Ciencia y la Tecnología que organiza la Universidad Miguel Hernández. Enseguida les damos más detalles. Y también les mostraremos cómo ha celebrado la UMH la Semana Europea del Deporte, que celebramos esta semana. Todo esto será después de la cabecera. La Universidad Miguel Hernández ha celebrado un año más FECITELS, la Feria de la Ciencia y la Tecnología de Elche. Con este evento, la UMH acerca la ciencia, la tecnología y la cultura, a todos los públicos. Especialmente a los más pequeños. Explorar el cuerpo humano, hacer una lámpara de lava o aprender cómo funcionan objetos cotidianos que tenemos en casa, como puede ser una nevera. Lo que hace esta máquina es que lo que hay dentro le está quitando el calor. ¿Y por dónde saca el calor? Por aquí arriba. Mira, pon la mano aquí arriba. Va a saber que está caliente. La que sale más caliente. Estos son algunos de los experimentos realizados en FECITELS, la Feria de la Ciencia y la Tecnología de Elche. Dos días en los que los asistentes han aprendido ciencia, tecnología y cultura a través de talleres, de monólogos o simplemente jugando. Y es que esta feria está pensada especialmente para los más pequeños. La idea en este taller es intentar que los chicos intenten simpatizar o sensibilizarse hacia chicos que tienen otras discapacidades, como por ejemplo, en este caso, la discapacidad visual. El objetivo mayor que pretendemos es generar curiosidad por ciertos temas, por la ciencia, pero también por las ciencias sociales y humanas, la cultura y la tecnología. Despertar curiosidades. Y para los más, las más mayores, pues también lo que queremos es despertar vocaciones porque a veces ya están en unas edades en las que tienen que elegir qué quieren ser de mayores, ¿no? Este es el quinto año que la Universidad Miguel Hernández saca la ciencia a la calle a través de FECITELS. Si quieren conocer más detalles, no se pierdan el reportaje de esta semana de UMH Televisión. Dentro de las actividades de FECITELS se incluyó una nueva jornada de Ciencia con Tapas. Una iniciativa de la Universidad Miguel Hernández para divulgar la ciencia en lugares distendidos, como puede ser una cafetería o, en este caso, el Centro de Congresos de Elche. Esta vez, el tema elegido ha sido si el estrés físico produce cáncer. Cuando hablamos de estrés físico, son una situación donde los tejidos del organismo, por cualquier daño, se alteran. Sabemos que en esas situaciones, cuando hay inflamación, cuando hay daño de los tejidos, se producen toda una serie de cambios que se han relacionado efectivamente a la aparición de cáncer. Lo que ocurre es que los estudios que muestran esto son estudios donde la evidencia no es absolutamente segura, como podría ser un ensayo clínico aleatorizado. Por tanto, podemos decir que sí, que hay esas evidencias de que el estrés físico, el daño de los tejidos, causa cáncer, aunque nos falta todavía llegar a ese estudio ideal donde demostremos que contrarrestar ese estrés podría reducir o disminuir el riesgo de cáncer. Pilates, spinning, baloncesto o voleibol. La Universidad Miguel Hernández ha celebrado la Semana Europea del Deporte con multitud de actividades para todos los públicos, con el objetivo de fomentar el deporte y los hábitos de vida saludables. Jogilates, Ultimate Frisbee, Padel y hasta 20 actividades deportivas diferentes. Así ha celebrado la Universidad Miguel Hernández la Semana Europea del Deporte. Una buena excusa para hacer algo de ejercicio y promocionar un estilo de vida saludable. Coincidiendo con la Semana Europea del Deporte, la Universidad Miguel Hernández se ha involucrado con este proyecto y el objetivo principal es promocionar la actividad física y el deporte y concienciar a la gente de la importancia de realizar la actividad. Me parece genial porque es una forma súper fácil y barata de ofertar el deporte y de animar a la gente a que se apunte. Además, la UMH organizó diferentes charlas sobre nutrición, higiene postural y hábitos de vida, porque incluir la actividad física en nuestra rutina diaria es fundamental para la salud. Si voy andando al trabajo, si subo por las escaleras a la hora de llegar a mi casa en lugar de coger el ascensor, pequeñas cositas, pequeñas píldoras que podemos meter a lo largo del día pero que pueden marcar la diferencia, meter pequeños minutos de actividad, pero eso no es suficiente. ¿Qué tenemos que hacer? Aparte, ejercicio físico. Si se animan a practicar deporte con nosotros, la Universidad Miguel Hernández oferta actividades dirigidas durante todo el año en los campus de Elche y de Sant Joan d'Alacant. También cuenta con un programa de musculación y cardio para un entrenamiento más personal. Y en los meses de verano, pueden venir a la piscina a darse un buen chapuzón. La consellera de Universidades, Carolina Pascual, visitó la semana pasada el campus de Orihuela para conocer su estado después de la gota fría. Vemos esta y otras noticias en el siguiente bloque. La consellera d'Universitats, Carolina Pascual, ha visitat les seus de les aleses i desemparats del campus d'Oriola. El motiu, conèixer-ne l'Estat després de les fortes pluges torrencials que van inundar gran part del Vall Segura. Durant la seua visita, ha estat acompanyada pel rector de la Universitat Miguel Hernández, Juanjo Ruiz. El campus d'Oriola va haver de cancel·lar tota la seva activitat durant les jornades del 12 i 13 de setembre degut a les intenses pluges que van negar part de les instalacions i van dificultar els accessos a la localitat oriolana. El movimiento estudiantil Fridays for Future se ha reunido en la Universitat Miguel Hernández para celebrar una Asamblea Constitutiva. El objetivo es crear un grupo en la ciudad de Elche. Fridays for Future es un movimiento popular que comenzó en agosto de 2018. Cada viernes, miles de estudiantes en todo el mundo salen a la calle para reivindicar acciones més efectives contra el canvi climàtic. El rector Juanjo Ruiz ha entregat 3.000 euros a l'associació Parkinson-Els. Gran part d'aquest donatiu, uns 2.500 euros, es van recaptar en el racó solidari que la Universitat Miguel Hernández va instal·lar en les festes d'Els. I els diners restants els aporta la Universitat. Aquest donatiu contribuirà al fet que aquesta associació continuï a la seva labor social ajudant les persones malaltes de Parkinson i els seus familiars. El Alzheimer es una enfermedad que padecen en España unas 800.000 personas. Pero detrás de estos pacientes están sus cuidadores, que en el 94% de los casos son familiares del enfermo. Muchos de estos cuidadores sufren problemas físicos y mentales por el trabajo tan exigente que desempeñan. Para ayudarles a paliar estos efectos, la Universidad Miguel Hernández ha llevado a cabo cursos de Mindfulness y los resultados son muy positivos. Cuidar de una persona con Alzheimer conlleva tareas que resultan agotadoras física y mentalmente. Es lo que se conoce como el síndrome del cuidador. Para paliar estos efectos, la Universidad Miguel Hernández ha llevado a cabo un estudio piloto pionero en España. Averiguar qué efectos tiene el Mindfulness en estos cuidadores. El Mindfulness es una capacidad de estar aquí y ahora, en el momento presente, sin juzgar, sin estar preocupados por los proyectos futuros ni por las preocupaciones anteriores. Entonces, esto para los cuidadores es realmente importante porque los cuidadores hacen muchas actividades de la vida diaria con los pacientes. Entonces, el poder manejar esas situaciones en el aquí y en el ahora les quita mucha presión y, sobre todo, les enseña a manejarlas de otra manera. En este estudio han participado dos grupos de cuidadores. Uno de intervención, que recibía la formación en Mindfulness, y otro grupo de control, que no. La fase piloto ya ha concluido y los primeros resultados son muy positivos, tanto para cuidadores como para pacientes. El estudio piloto sugería que sí que había ciertas mejoras en el estado anímico de los cuidadores que sí que asistían al grupo en comparación con el control que no recibía el curso. Y luego, es curioso, porque también había efecto en los pacientes. Cognitivamente, empeoraban menos aquellos pacientes de los cuidadores que habían asistido al curso y empeoraban más los pacientes de los cuidadores que no habían asistido. Estos cursos de Mindfulness de la Universidad Miguel Hernández se seguirán impartiendo en Alicante y en Elche y, próximamente, se realizarán también en otras ciudades como Aspe, Villajoyosa o Santa Pola. Saber leer una factura de la luz puede ser todo un reto. Según la OCU, solo el 11% de los consumidores entiende todos los conceptos que aparecen en ella. Para aclarar algunas dudas, hemos hablado con un experto en Ingeniería Eléctrica de la Universidad Miguel Hernández. Cada vez que hacemos este gesto, el contador de la luz se pone en marcha incrementando nuestra factura. Pero, ¿sabemos realmente lo que estamos pagando? La Organización de Consumidores dice que no. Hemos hablado con un experto de la Universidad Miguel Hernández para que nos descifre la factura de la luz. Si yo estoy pagando 100 euros en una factura eléctrica, 35 o 40 euros de esa factura son costes de energía. Son costes que ha costado en producir la energía, en gestionarla, etc. 40 o 45 son costes regulados, costes que establece el Gobierno para pagar el transporte de la energía, para pagar antiguos incentivos a renovables y el resto, 23 o 24 euros, son impuestos. El impuesto eléctrico y el IVA. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente el coste de la energía tiene un peso de menos del 50% en mi factura eléctrica. Lo demás son impuestos y costes regulados. ¿Y cómo podemos ahorrar en nuestra factura de la luz? Una buena opción puede ser generar nuestra propia energía. Ya teníamos un Real Decreto de Autoconsumo. Se ha aprobado una modificación sustancial que facilita que cualquier empresa, cualquier vivienda, cualquier usuario genere su propia energía. No solo que la genere, sino que la comparta con otros usuarios. Y no solo eso, sino que además la que le sobre pueda inverterla a la red y recibir una compensación. En los últimos años, la Universidad Miguel Hernández ha reducido su consumo anual un 7,5%, ahorrando unos 400.000 euros al año. Para ello, se sustituyeron las luminarias existentes por tecnologías LED o se mejoraron los sistemas de climatización de algunos edificios. Pequeñas medidas que ahorrarán costes y que reducen las emisiones de CO2 a la atmósfera. Aunque tengamos temperaturas casi veraniegas, ya estamos oficialmente en otoño, que comenzó el lunes día 23 y que se quedará con nosotros hasta el 22 de diciembre. Serán casi 90 días en los que podremos disfrutar de paisajes como estos. Con estas imágenes, desde los campus de la Universidad Miguel Hernández, despedimos el informativo de hoy. Les esperamos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!